Después de haber tomado y anexado la región china de Manchuria y la provincia de Yehol, los japoneses esperaban un pretexto para invadir y ocupar toda China. Ese pretexto llegó en julio de 1937 cuando las tensiones entre las tropas chinas y las tropas japonesas que realizaban ejercicios militares en el territorio chino ocupado produjeron un intercambio de disparos cerca de Pekín. Los japoneses utilizaron este incidente como excusa para librar una guerra total contra China. Los ejércitos japoneses invadieron las provincias del norte de China y rápidamente capturaron la antigua capital china Pekín, ahora llamada Beijing. En la conducción de esta guerra, los japoneses adoptaron una política de salvajismo deliberado con la expectativa de que rompiera la voluntad de resistencia de los chinos. Las tropas japonesas respondieron a la resistencia china a su invasión al embarcarse en una ola de ejecuciones, violaciones y saqueos. Habiendo capturado a Shanghai, los japoneses pudieron avanzar por el río Yangtzec y asediar la capital nacionalista Nanking. Nanking cayó en diciembre de 1937. Las tropas japonesas masacraron de inmediato a miles de soldados chinos que se habían rendido ante ellos. Luego sus oficiales alentaron a las tropas japonesas a saquear Nanking y atacar a la población china de la ciudad. Durante seis semanas, la vida de los chinos en Nanking se convirtió en una pesadilla. Bandas de soldados japoneses borrachos vagaban por la ciudad ejecutando, violando, saqueando y quemando a su antojo. Al menos 20.000 mujeres chinas fueron ultrajadas en Nanking durante las primeras cuatro semanas de la ocupación japonesa y muchas fueron mutiladas y ejecutadas cuando las tropas japonesas terminaron con ellas. Los historiadores han estimado que hasta 200.000 mujeres civiles fueron reclutadas por la fuerza en los países ocupados por los japoneses entre 1931 y 1945 y obligadas a servir como esclavas sexuales en burdeles del ejército japonés. El ejército imperial japonés asignó a estas víctimas el término de mujeres de confort. La mayoría de estas mujeres fueron reclutadas en China y Corea, pero esta práctica bárbara ocurrió en todos los países ocupados por el ejército imperial japonés. Por ejemplo, en la isla de Java, la población civil holandesa fue reunida por los japoneses e internada en campos donde las condiciones de vida eran a menudo tan malas como en los campos de prisioneros de guerra. Ordenaban a todas las niñas mayores de 17 años que hicieran fila para ser inspeccionadas. Luego, los oficiales japoneses examinaron físicamente a cada niña como si fuera un animal subastado en una venta de ganado. Cuando la fila se reducía a unas pocas niñas, los oficiales japoneses ordenaban a estas niñas que hicieran una maleta y se subieran a un camión que esperaba en la puerta del campamento. Después de esto, el camión era conducido a una casa grande en Seramang, la capital de Java central. Esta casa estaba rodeada por una valla alta y custodiada por soldados japoneses. Las mujeres y niñas que llegaban a esta casa pronto estaban por descubrir que vivirían una de las experiencias más aterradores de su vida, ya que se les pediría que brindaran servicios sexuales al ejército japonés. Después de la rendición estadounidense de la península de Batán en la principal isla filipina de Luzón el 9 de abril de 1942 a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, las aproximadamente 75.000 tropas filipinas y estadounidenses en Batán se vieron obligadas a hacer un arduo viaje de 160 kilómetros en una marcha a los campos de prisioneros. Los prisioneros hicieron el viaje bajo un intenso calor y fueron sometidos a un duro trato por parte de los guardias japoneses. Miles perecieron en lo que se conoció como la marcha de la muerte de Batán. Los hombres se debieron en grupos de aproximadamente 100 y la marcha generalmente tomó a cada grupo alrededor de cinco días en completarse. Se desconocen las cifras exactas pero se cree que miles de soldados murieron a causa de la brutalidad de sus captores que mataron de hambre y golpearon a los prisioneros y clavaron bayonetas a los que estaban demasiado débiles para caminar. Los sobrevivientes fueron llevados por el ferrocarril desde San Fernando a campos de prisioneros de guerra donde miles más murieron a causa de enfermedades, malos tratos y hambre. Después de la guerra, un tribunal militar estadounidense juzgó al teniente general Homa Masaharu, comandante de las fuerzas de invasión japonesas en Filipinas y fue considerado responsable de la marcha de la muerte, un crimen de guerra y fusilado el 3 de abril de 1946. Muchos informes escritos y testimonios recopilados por la sección de crímenes de guerra de Australia indican que el personal japonés cometió actos de canibalismo contra los prisioneros de guerra aliados en muchas partes de Asia y el pacífico. En muchos casos estos actos de canibalismo se inspiraron en los cada vez mayores ataques aliados a las líneas de suministro japonesas y la muerte y enfermedad del personal japonés como resultado del hambre. Se sabe que los japoneses asesinaron con frecuencia a prisioneros de guerra individualmente y en lotes con poca o ninguna provocación. Además se encontraron pruebas de que los japoneses se habían estado comiendo a los soldados australianos capturados. Las tropas australianas se horrorizaron al descubrir que los japoneses se habían estado comiendo tanto a los australianos heridos como a los muertos que habían quedado el día anterior. El uso del trabajo forzado por parte del ejército japonés utilizando civiles y prisioneros de guerra asiáticos también causó muchas muertes. Más de 10 millones de civiles chinos fueron movilizados por la COAIN, Junta Japonesa de Desarrollo de Asia, para realizar trabajos forzados. La gran mayoría de los prisioneros de guerra aliados eran de países de la Commonwealth, incluían aproximadamente 22 mil australianos, más de 50 mil soldados británicos y al menos 25 mil soldados indios. Los prisioneros fueron enviados a varios destinos en el Pacífico y el sudeste asiático para realizar trabajos forzados. Decenas de miles de prisioneros de guerra fueron embalados en barcos que llegaron a conocerse como barcos del infierno. Uno de cada cinco prisioneros no sobrevivió al viaje lleno de hacinamiento y enfermedades. Como una enorme reserva de mano de obra cautiva a su disposición, los japoneses obligaron a aproximadamente 200 mil reclutas asiáticos y más de 60 mil prisioneros de guerra aliados a construir el ferrocarril de Birmania. Entre los prisioneros de guerra aliados había unos 30 mil británicos, 13 mil australianos, 18 mil holandeses y 700 estadounidenses. Durante este tiempo, los prisioneros sufrieron enfermedades, desnutrición y formas crueles de castigo y torturas infligidos por los japoneses. Debido a que el trabajo en el ferrocarril se había retrasado, se incrementó el ritmo de trabajo. Se obligaban a los presos a trabajar las 24 horas del día con turnos individuales que duraban hasta 18 horas. Cuando los japoneses no estaban satisfechos con el ritmo de trabajo, los prisioneros se vieron obligados a soportar castigos físicos atroces. El 16 de febrero de 1942, los soldados imperiales japoneses ametrallaron a 22 enfermeras del ejército australiano y a 60 soldados y miembros de la tripulación australianos y británicos que habían sobrevivido al hundimiento del Wiener Brook por bombarderos japoneses. Los sobrevivientes en botes salvavidas fueron ametrallados por aviones japoneses, pero algunos llegaron a la isla de Banca frente a la costa de Sumatra. 12 enfermeras australianas murieron en el ataque al barco o se ahogaron en el mar. Las 53 enfermeras restantes llegaron a la isla de Banca en botes salvavidas, embalsas o a la deriva con la marea. Con sus brazaletes de la Cruz Roja y con el estatus protegido de no combatientes, las enfermeras esperaban ser tratadas de manera civilizada por los japoneses cuando llegaran a la costa. Sus expectativas fueron de corta duración y los japoneses, rodearon a los afortunados sobrevivientes a punta de pistola y los condujeron a un edificio que estaba sucio y superpoblado. Luego, los japoneses ordenaron a las 22 enfermeras australianas que formaron una línea y caminaran hacia el mar. Las mujeres sabían lo que les iba a pasar. Cuando el agua llegó a la cintura de las enfermeras, los japoneses abrieron fuego contra ellas. La enfermera Bull Winkle recibió un impacto de bala en la espalda y la tiró al mar. Al descubrir que solo estaba herida, fingió estar muerta. Después de un rato, se arriesgó a echar un vistazo a la playa y vio que los japoneses se habían ido. Miró a su alrededor en busca de sus compañeras y no encontró a ninguna. Ella era la única enfermera que había sobrevivido a la masacre. Cuando llegó a la playa, se le unió un soldado inglés que había sobrevivido a la masacre detrás del edificio. El soldado Kingsley había sido golpeado con bayoneta por los japoneses y dado por muerto. Las mujeres de la aldea local les dieron comida, pero después de dos semanas se dieron cuenta de que su posición era desesperada y decidieron caminar hasta Muntok y entregarse. Poco después, el soldado Kingsley murió a causa de su herida. El 20 de marzo de 1943, el comandante de la primera fuerza de submarinos japonesa M-Truk emitió una orden a todos sus comandantes de submarinos para asesinar a todos los miembros de la tripulación de los barcos mercantes después de que sus barcos fueran hundidos y se obtuviera la información relevante. Esta orden de ejecutar a los supervivientes de los buques mercantes había sido sancionada y preescrita oficialmente al más alto nivel de la armada imperial japonesa y de hecho emanaba del propio gobierno japonés. 60 supervivientes del buque mercante estadounidense SSG Nicolette fueron llevados a bordo del submarino japonés que atacó su barco en el Océano Índico. Fueron brutalmente golpeados y apuñalados repetidamente en la cubierta del submarino antes de que sus cuerpos ensangrentados fueran arrojados al mar infestado de tiburones. Pero la orden de ejecutar a los sobrevivientes de los barcos mercantes se extendió más allá del servicio a submarinos a los barcos de guerra de superficie japoneses. Después de una incursión de los cruceros pesados Aoba, Chikuma y Tone en el Océano Índico en febrero de 1944 con el fin de interrumpir la navegación mercante aliada, 72 marineros mercantes fueron llevados a bordo del Tone y ejecutados por orden del bisalmirante Sakonju. El bisalmirante alegó en vano que la orden de ejecutar a los supervivientes de los barcos mercantes procedía del más alto nivel de la armada imperial japonesa.